Quiero decirles que estoy mucho, muy complacido de que se haya podido realizar esta visita a Buenavista de Cuellar. Las dos obras son de lo más importante. Tener agua en condiciones de limpieza, con un tratamiento correcto, es algo muy importante para cualquier ciudadano o ciudadana que habita un pueblo, sea el que sea. Tener agua es el primer elemento para poder subsistir y para tener mejor nivel de vida. En cada población, en el mundo, en la medida que hay agua y mejor agua, se califica el nivel de vida. Por eso creo que el día de hoy, aquí en Buenavista de Cuellar, con la formalización de la operación de nuestra, de esta planta de tratamiento de agua, sin duda Buenavista avanza y avanza de manera importante. Con la operación de este centro de salud, por supuesto que también es un importante avance en el nivel de vida de las familias. Y estas son dos, el agua, mejorar el agua, y por supuesto, tener un centro de salud que muchos municipios lo quisieran tener. Con un equipo de doctores, con un equipo de gobierno, de enfermeras, que sin duda van a hacer que este centro de salud sea algo muy apreciado y muy querido por la población. ¡Gracias! ¡Gracias!